¡Suscríbete al canal! 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 cosa, una garra. ¿Una pelea ahorita? Me dio un poco de miedo, amigos. Ok, dame. Pensé que me iba a pegar, pero no. Vamos a ver. Ya tenemos las otras. Ajá. Eh, dame un segundo. Pum, pum, pum. Pam, pam, pam. Qué bonito todo aquí. Qué bonitas las mecánicas y todo. A ver. Porza con eso también para atrás. No, para nada. En el futuro, antes de hacer esos brincos, tengo que explorar todo el mapa para no perdernos nada. Ponemos esa, ¿no? La nueva. Entramos. Esploremos que hay en este mundo nuevo. Es un mundo acuático. Un mundo acuático. No puedo avanzar. Uf. El audio está medio fuerte. Va, es por acá el camino. Necesito llevarme. Necesito haber traído la otra esfera, ¿verdad? Conmigo. Ah, llame esto, porfa. Entremos. Gracias. Gracias. Va. Con esta esfera en mano, podemos ocupar esto. ¿Me va a disparar eso o qué? No confío en nada de este mundo, amigos. No confío en nada. Dame. ¿Aquí con qué reacciona esto? Con nada más. ¿Aquí al fondo? No entro. ¿Aquí? ¿Por aquí no paso? Ok. Simplemente me sacó el mundo, amigos. ¿Será que tengo que hacer algo en este mundo? Desbloquear en el mundo anaranjado algo y entrar atrás del mundo verde. Está bueno. Vamos a ver. A ver si mis suposiciones son... Aquí no puedo pasar. Vamos a ver. Bueno, creo que era necesario dejar el mundo verde ahí, amigos. Así que vamos a regresar. Otro vertigo de figuras. Solo les encuentro aquí las figuras. A ver... Ah, ahí están las figuras. Aquí hay... Aquí hay... X... Círculo, triángulo... A ver... X... Eh... Círculo... No, 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 no. Era así. Solo tocando, ok. No, no, no. No va a servir. Vamos a ver... Aquí, la última. Va, era X... Círculo... Triángulo... Triángulo... X... Círculo... Triángulo... Rombo y... Penta algo y rombo, ¿no? Penta algo... Esto... Y rombo... Ahí estamos. ¿Qué escupes? Mío... Ah, otro de estos. Ven. Sígueme entonces. Sígueme. Sígueme los buenos. La pregunta es cómo va a ser ahora. ¿Me lo llevo esto conmigo o qué? No puedo hacer nada, ¿no? Esto es para llevar a ese robotcito, ¿verdad? Sí, es para llevar. ¿Saldré con él? Sí, salgo con él. Ok. Perfecto. No puedo pasar por el... Puedo pasar aquí, ¿ve? Atravesando estas paredes. Ven, el creador de estos mundos sí que se le ingeniaron. Aquí hay algo, ¿ve? ¿Qué hay que hay? Me da miedo, pero quiero explorar. Me da miedo, pero quiero explorar. ¿Sabe que tengo que tocar lo que está abajo? O sea, tengo que mantener apretado aquí. Ah, sí, mantener apretado aquí. Ah, esas cosas que había que arrasarle, ¿no? Ahí está. La misión del marinero. Ir a esto en el centro lunar. Ok, perfecto. Entonces creo que no dejé nada en el otro... Pensé que esto me había dejado. Aunque puede que lo haya dejado también en el otro nivel, no estoy seguro. Pero legramos a otro marinero, amigos. Alerta. ¿Qué? ¿No puede pasar? ¿No puede pasar este? Ok. Ven para acá. Te voy a proteger, robotcito. ¿Ven? Mira, se lo vieron todos los artigos. ¡Vámonos! ¿Creen que nos van a impedir el paso? ¿Van a creer? No. Así no, robotcito. Ok. Aquí hay otro de estos checkpoints del robot, al parecer. Tenemos que tener cuidado que no se lo destruyen. Mira. Vamos a... Activar esto. Para que venga para acá. Ahí está. Va. Se fue, David. Se fue, se fue. Va. A tiempo. Cuéntame esto. Es válido también salirse del mundo. Aquí está tu cosa. Actívalo. Bueno. ¿Un pozo? No puedo nada más por el pozo. ¿Quién me lleva esto? Ok. Otro mismo tipo de artijo. Y... Aquí no me lleva ningún alaban. Creo que así. Debería funcionar. Va. Fuerta. No puedo nada. Ah, ¿te voy a dejar esto aquí? Ok. Mira, qué ingenioso, vel. Qué ingenioso todo esto. Ah, ya. Qué tonto soy. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí, ¿ve? Salgo. Dejo esto aquí. Entro. Paso y salgo. Vaya, sí, ve. Tengo que pasar un poquito. Mis neuronas van a crecer. Mi intelecto. Para persona 3. Que aumenta ahorita. Va. ¿A quién me llevas tú? Tú me llevas acá. Y me llevas para... Y me llevas para... Acá que ocupo un robot para pasar. Y otro camino, ¿dónde me lleva? Y otro camino me lleva para acá. A ver, vamos a ver. Me lleva para acá. Que también ocupo algo para... Un robot en ambos casos para pasar. Ok. Para que comience al lado izquierdo. Solo quería ver dónde era el primer acertijo. Para el lado izquierdo. Aquí. Acá. Colocamos esto. Uy, la lluvia se intensificó. ¿A dónde me lleva esto ahora? Camino quebrado. Camino medio decente. Caminos quebrados. Está cerca la música, amigos. Ah, ahí está la cara del que nos estaba observando, ¿no? Es el que está encima de mí. Solo antes de ver acá. Nada por aquí. Nada por allá. Y... Nada de alrededor. Posible pelea. Bueno, que parece una estatua. Vamos a ver. No hay camino. No hay que estar ahí enfrente. No pasa nada, amigos. Ah, bueno. Tengo que pasar aquí. Aquí puede que pase algo. No pasa nada del otro mundo. No pasa nada del otro mundo. Solo se ve tenebroso, pero no es tenebroso. ¿Qué hay para acá? Ok. Podemos pasar cuando tengamos el robot. Y acá ha quebrado. Ok. Creo que venimos a una... Tiene pinta de pelea aquí nuestra. Está lloviendo. La música tétrica. La estatua. Voy a avanzar sin mi... Cusina. La esfera esa. Plataforma. Puente. La música está cambiando. Cada vez más tétrica. Puede que tenga la pelea, amigos. Tiene mucho planta de pelea. Y aquí otra esfera. No la puedo tocar. La puedo tocar. Va. Se la aventamos, amigos. A ver cómo ataca este. Patricio estrella demoníaco. Va. Acuidadito. Uy. Mira, aquí. Ah, tengo que poder meterte eso para que... Para sacar la bola. ¿Cuál es la esfera que le va a pegar? Esa acá, ¿no? Aquí es la esfera que te va a pegar. Va. Aquí está. Dámela. Me agarró. Claro, me podía agarrar, pero no lo sabía eso. No lo sabía que me podía agarrar. Pero... Ven para acá. Ahorita aquí hay que esperar que... Ahorita hay que esperar que... Segundo golpe. Vente. Vente para acá. Que me tiras ahora. ¿Cuál es el rojo, amigo? ¿Cuál es el rojo? Está girando. Ah, ya lo vi, 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 ya lo vi. Cuidado. A ver. Cuidadito. Otro ataque de esos. Cuidadito. Ahí estás. Creo que uno o más va a tocar, ¿no? Ya que es. Oh, no. No, no me confío, no me confío. No, no, no. Okidoki. Está complicando esto. Ok. ¿Yo qué hago entonces? Ah, joder. Va, 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 va. Ya entendí. Dame chance. Me he quedado quieto aquí. Dame. Va. Uno o dos golpes más le han de quedar. No hace mucho. Ahí está. Lo vamos a pasar. Pues sí. ¿Ya el final? Bien. Liberamos otro planeta, esfera, mundo como el mundo. ¿Qué le quieran decir? ¿O no? No, bueno. Te rotamos a un jefe, eso sí. Guau. ¿Qué hago con esto ahora? Tengo que ir por la esfera, ¿no? Puedo entrar acá, ve. Cambio es fundamental, es una cuestión de materia. ¿Puedo entrar para acá? Nope.